El Cielo busca por las aguas, así clama mi alma, mi Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, lléname Señor. Comencemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venos a tu Espíritu, llénanos de tu poder. Tú eres el que ha sido enviado para el perdón de los pecados, así que pasa por nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, y perdona aquello que haya que perdonar, para que en todo seas tú el primero, que seas tú el que nos guíe, que nos reveles el rostro de Jesús, que pongas palabras de poder en nuestra boca, palabras de perdón, palabras de amor, palabras de reconciliación, palabras de poder fortalecer al hermano caído, a todos aquellos alrededor nuestro. Permítenos que Pentecostés se realice una vez más en cada uno de nosotros, y que podamos darte toda la gloria a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, como saben, este fin de semana es Pentecostés. Es una fiesta muy linda, por supuesto. Nosotros vamos a examinar el evangelio de este fin de semana desde... Habían dos opciones. Una opción en Juan 20, donde el Señor llega, donde los discípulos y sopla sobre ellos, que es muy linda. Ya la hemos visto, la vimos en la Pascua, y la vimos también en Pentecostés pasado. Hay otra opción, que es donde está el discurso de la vid, de la vid verdadera. En el capítulo 15 y 16 de San Juan, traté de agarrar esa, Juan 15, para que podamos ver una opción distinta, y que nos inspire el Señor a lo que Él quiere de nosotros. Vamos, voy a proyectar el texto. Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está. Muy bien. Entonces, les decía que es de Juan 15, en dos versículos, 26 y 27, y luego el capítulo siguiente de San Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Entonces, es un capítulo seguidito el uno del otro, pero con dos tipos de versículos. Pero la liturgia los buscó porque hablan de esa sed de los discípulos y la sed maravillosa de Jesús de poder alimentarlos espiritualmente. Dice el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito, yo les enviaré a ustedes, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes darán también testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahorita decodifico un poquito el lenguaje, la manera de presentar del evangelista Juan, pero a final de cuentas tiene mucho sentido. Cosas a considerar. Primero que todo, las palabras claves para entender esta nueva realidad del Espíritu. Busqué este ícono porque está el Padre, está el Hijo, y hay una unión entre el Padre y el Hijo, y el Hijo entonces y el Padre envían al Espíritu. El Espíritu Santo comunica todos los mensajes que los dos, tanto el Padre como el Hijo, porque son uno. Todo lo que el Padre es, me lo ha comunicado, yo todo lo que sé, el Padre lo sabe también, dice Jesús, que son oraciones repetitivas y recíprocas. Él me conoce, yo lo conozco, Él me habla, yo le hablo, somos uno. Pero entonces el Espíritu Santo comunicará el mismo mensaje de ambos. Vuelvo a repetir lo que proclamé al principio, los dos versículos del capítulo 15 de San Juan. Cuando venga el Consolador, dicen ciertas traducciones, pero cuando uno busca el texto en griego, dice Paracletos. Y ahorita voy a explicar qué quiere decir, yo creo que ustedes lo saben, todos lo saben. A quien yo enviaré, primer verbo que hay que ponerle atención, el Padre envía. Es decir, el Espíritu de la verdad que procede, otro verbo, del Padre. Él dará, otro verbo. Testimonio, otro verbo de mí. Y ustedes también darán testimonio. Más verbos. Porque han estado junto a mí desde el principio. Entonces solamente quiero resaltar que hay muchos verbos y todos estos verbos los hace Jesús, los hace el Padre, pero los vuelve obra el Espíritu Consolador. Todo lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu harán son verbos porque son acciones concretas en el ser humano. Dios no es para contemplar o para adorar solamente. Dios es el que actúa. Recuerde Génesis. Lo que dice se hace. Entonces lo que está sucediendo que Jesús quiere compartir sobre este Espíritu Consolador, el Paráclitos, es que está hablando tanto de la fuente Padre como de la fuente Hijo y será una revelación total. Y luego dirá, pues, Él les revelará lo que yo soy, el testimonio de mí. Y luego va a empujar a los discípulos. Ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. El problema es que han estado con Jesús desde el principio, pero no lo entienden todo. Así que habrá un poquito que meditar en ese sentido. ¿Cómo es que ellos entonces darán testimonio si todavía no comprenden todo lo que Jesús hizo con ellos? Sigo. Les decía de la parábola Paracletos, que significa defensor, está dividido en dos partes. Para, que es la persona que está al lado de. Y Kletos viene, es una palabra que se dice Kalos en griego, que es llamar hasta la iglesia. Eclesía viene de Kalos también, porque es como una campana que usted le escucha y dice, nos llaman a misa, nos llaman a la iglesia. El Paráclito es el que llama, es llamado al lado de. ¿Al lado de quién? Suyo, al lado mío. Por supuesto que, como lo habla Jesús, da la impresión que es más bien ser uno con ellos. Así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo con el Espíritu, los tres, que nosotros también seamos uno en esa trinidad. En todo caso, él es el defensor. De allí viene la palabra, por decir algo, pues, parásito. Paráclito, que cito, es de comida, que está en la comida, una infección al lado de la comida. Parábola, es una idea que se lanza, pero hay una idea paralela al lado de esa idea. Siempre todo lo que lleve para es que está al lado, está por, está contra. Paranoia, por decir algo. Paranoia, nos, es mente, paranus, paranoia, que en tu mente hay algo más todavía ahí al lado. Bueno, sigo con la segunda parte, que es Juan 16, del 12 al 15. Entonces, en el principio decía muchos verbos, mucha revelación, y a final de cuentas termina con que los discípulos también tendrán que dar una revelación, un testimonio, porque ellos han estado desde el principio con Jesús. Así que se va a notar. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Cambió el lenguaje. Pero cuando el Espíritu de verdad, la verdad, ¿quién es la verdad? Camino, verdad y vida a Jesús. Entonces, cuando el Espíritu de Jesús, cuando el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo venga, los guiará, y vuelven los verbos otra vez, a la verdad, porque no hablará, otro verbo, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber, hará, lo que habrá de venir. Entonces, es el Espíritu de Dios que muestra la realidad a venir, obvio, eso lo dice el texto literalmente, a los discípulos. ¿Qué es lo que va a revelar? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Jesús se glorifica no echando rayos y centellas. No se glorifica mostrando su poder apartando las aguas o haciendo llover o un tornado. Él se glorifica cuando de él es tomado para los discípulos, pues él tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Allí está la gloria del Señor, que tú y yo podamos ser recipientes de la presencia de Dios y que él pueda revelarse en nosotros. ¿De dónde a mí que yo, este siervo, esta sierva, diremos nosotros como María? Yo soy tu sierva, pero es que somos los pequeñitos. Pero el Señor va a decir, pero yo te he escogido. Recuerde lo que dijo San Agustín. Y me salgo para explicar de esto. San Agustín explicaba una vez y decía, Dios te creó sin pedirte consejo. Dios te hizo el color de tus ojos, la piel, cómo te ves, una belleza te hizo. Dios supo lo que estaba haciendo en ti. El Salmo 139 dirá, qué bello me hiciste, va a decir el salmista. Tú me tejiste en el seno de mi madre. Pues fíjese que San Agustín decía, toda esa creación en la cual tú no tenías ninguna opinión de cómo debía hacerse, Dios la hizo. Y tú no preguntaste a qué horas querías nacer, ni el Señor te lo preguntó. El Señor no te preguntó cuándo ibas a ser concebido o concebida. Es para dar gracias, que fuiste concebido y fuiste concebida. La gracia de Dios y la gracia de la vida, la gracia de lo que somos, cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir la frasecita del Salmo 139. Qué bien te quedes, Señor, que tú digas, ay, Señor, sí, yo me quiero querer porque soy hechura tuya. Ahora viene el cambio de lo que dijo San Agustín. Dijo, pero Dios hizo todo eso sin pedirte consejo. Pero Dios no te va a salvar sin tu aprobación. Tú tienes que decirle sí al Señor. En esta creación entraste sin alguna opinión, sin ninguna opinión, sin ningún poder, sin ningún momento en el que tú hubieses podido objetar tu existencia. Pero dice San Agustín, pero para la salvación de aquí en adelante, este es un regalo vivir aquí. Y es a tu decisión si tú quieres caminar conmigo a la gloria eterna. No te puedes salvar el que te creó sin preguntarte. No te puedes salvar sin tu aprobación. Y uno dice, mire qué respetuoso es el Señor, porque hasta me pide permiso para eso. Él no me va a volver un monigote, no me va a volver un automaton, como un robot al que me mete las instrucciones y me lava el cerebro. Y yo hago lo que quiera. No, el Señor va a decir, no, yo te pongo el libre albedrío y es libremente que tú optarás por venir tras de mí como discípulo y dejar que el Espíritu Santo, que yo mismo, el Padre, todos te podamos amar. Y que nosotros podamos decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero sé que una palabra tuya basta para sanarme. Así que cualquier complejo de inferioridad que yo tenga, Señor, se queda corto al lado de tu amor. Bienvenido seas. Bueno, me regreso entonces al texto. Y entonces, todo es glorificar, porque él tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Tan bello el Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que él toma de lo mío, es decir, también del Padre, y se los hará saber a ustedes. Entonces, aquí no solamente es lo del Jesús terreno, sino el Dios Padre, la Trinidad completa siendo revelado para todos nosotros. Por eso quería agarrar este texto que tiene una manera diferente de ver las cosas. Es importante al fijarse en estas ideas que puso el Evangelio de San Juan, es ese deseo del Señor de mostrar su gloria, lo repito con los mismos ejemplos, no tanto en los fuegos artificiales, sino en el amor y la misericordia que él tiene sobre ti. Yo hablaba con las personas aquí en Carlsbad. Carlsbad, como el Señor, si se encuentra hoy contigo y conmigo, y el Señor ve la película de tu vida y la mía, de mi vida. Cualquiera que la viera diría, ay, qué pena, Padre, qué cosas ha hecho usted en su vida, qué terrible. Pero el Señor Jesús te miraría con ojos de amor, te miraría sin decirme defraudas, tanta confianza que he tenido en ti, me defraudas lo que has hecho. El Señor lo conoce y lo que dice es, mi gracia te basta. Hay más todavía delante tuyo y lo único que yo quiero es mostrarte mi espíritu que vive, que viva y habite en ti para que todo eso que es basura se caiga y que tú puedas tener tranquilidad de vida. Es que uno a veces es más duro con uno mismo y no quiere perdonarse. Y el Señor es puro amor que sí quiere tomar el paso para perdonarnos el que sí nos conoce bien. Me salto ahora a lo que también ya habíamos visto, porque en Pentecostés tenemos los seguidos, perdón, los mismos textos seguidos uno tras otro. Nuevas lenguas, y lo había hablado hace un año, tocó el 31 de mayo del año 2020 cuando nos reunimos a ese estudio de Biblia. Las nuevas lenguas en Pentecostés en los hechos de los apóstoles del 1 al 4 al principio y luego me salto al versículo 12 para otra cosita. El día de Pentecostés, conocen ustedes la narración, estaban juntos en el mismo lugar, importante para los hechos de los apóstoles, juntos. Es la comunidad, es el reunirse con nuestros hermanos y hermanas, el amarnos los unos a los otros, llorar los unos por los otros, los que nos permite estar sólidos en la fe, en la comunidad, y es juntos que recibimos el Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles están llenos de ejemplos, donde hay personas que sin conocer a los discípulos, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero cuando llegaron los discípulos. Ellos, dice el texto, se habían hecho bautizar y creían en el Señor Jesús y creían en el bautismo de Juan, el bautista. Y Pablo les preguntó, y Pedro también a uno de ellos, pero han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no sabemos qué es eso. Y mientras Pedro les hablaba, dice el texto, se llenaron de Espíritu Santo. Y Pedro quedó súper alegre, diciendo, Dios no hace diferencia entre las personas, Él es misericordioso con todos nosotros. Es esa unidad y esa fraternidad, ese estar unidos en Dios, en Cristo, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quiero serlo con los discípulos, que permite que la comunidad sea llena de Espíritu Santo. Es allí donde vino un ruido desde el cielo, como una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Pero dice, según el Espíritu, cada uno hablaba en diferente manera, y esto es la diversidad de carismas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es en la comunidad cristiana donde cada uno tiene algo específico que puede aportar. Tú puedes decir, es que yo no tengo tantos talentos como para compartir, pero algo tienes. Y le pides y le dices, como decía ahorita, por decisión personal le dices al Señor, yo sí quiero que me utilices. Yo quiero que tu Espíritu me empuje a servir. Dime cómo te puedo servir, dime cómo te puedo ayudar, Señor, en la comunidad. Y que sea el Espíritu Santo el que nos inspire entonces. Y cada uno tomará una lengua, una manera de expresión, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces esto de lenguas como de fuego no son ni lenguas ni son fuegos, son como lenguas como de fuego. Es una figura de lenguaje, pero lo que está diciendo es algo inexplicable, pero es esa llamarada de Espíritu Santo, de vida divina. Yo se lo decía hace un año, los judíos cuando estudian la palabra de Dios, ellos siempre dibujan, cuando hacen la imagen de un rabino estudiando la palabra, le ponen un fuego encima de la cabeza. Porque dicen la palabra de Dios es fuego en nuestro corazón. El Espíritu Santo es ese fuego vivo que reaviva tu vida, que testimonia, te revela, te comparte lo del Padre, te comparte lo del Hijo, te testimonia para que tú testimonies a alguien más. Esto es entonces hasta el versículo 4, del 1 al 4. El momento del Pentecostés, cuando cayeron las lenguas como de fuego y cada uno con una lengua diferente, con una expresión divina, distinta el uno del otro, según el Espíritu, no según lo que yo quería, porque yo no sé qué es lo mejor para mí. Y a veces ni conozco mis talentos, según el Espíritu, les daba habilidad para expresarse. Me salto entonces del versículo 4 al versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esto me interesa porque están denigrando al Espíritu de Dios. Pero esta frase, y es lo tercero, una sobria ebriedad. Gracias a la burla hecha en ese versículo 12, Pedro se movió. Pero le dio algo a él cuando las lenguas de fuego se posaron sobre él y comenzó a hablar según él podía, que decía el texto. Aquí los escuchamos a ustedes hablar en nuestra lengua. Y aquí hay partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, Frigia, Ponto, Asia, de Panfilia, de Sirene. Y la lista es increíble. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el Espíritu nos hace tener la capacidad de una comunicación celestial. Y Pedro la tuvo. Y algunos decían, no, lo que están es borrachos, por eso hablan así en distintas lenguas. No, es Dios que al fin permite que todos los pueblos de Dios se entiendan. Ya no hay entonces personas ni de colores, ni de ciertas razas, ni de ciertas maneras de vestirse. Lo que hay es hermanos. Por eso había escogido esta ilustración. Que uno no se imagina porque uno está feliz con el grupo de uno que va a misa. Pero todos ellos son hijos de Dios. Y todos ellos oran con la misma necesidad que oramos todos nosotros. Y son hermanos y hermanas nuestras. Todos se miran diferentes, pero todos tienen una sed gigantesca de Dios. Y algunos lo buscan en lugares extraños, pero Dios los encontrará en su momento. Todos de diferentes culturas y lugares, pero todos somos hermanos. Entonces, Pedro, cuando escuchó eso, pues de tantas lenguas que unos dijeron, qué maravilla es esto. Pero otros se burlaban diciendo, están borrachos. Pues Pedro agarró pie en ese momento para predicar su primera predicación en el Espíritu Santo. Fue el Espíritu el que al fin le dio el coraje necesario, el valor necesario para hablar en nombre de Dios, no lo que él quería, sino lo que Dios le estaba revelando, lo que había dicho el Evangelio de Juan. Testimonear lo que yo les he dado. Pues gracias a la burla hecha en el capítulo 2, en el versículo 12, Pedro, movido por el Espíritu Santo, dice. Se presentándose con los once delante de toda la gente que se decía esto, levantó su voz y les dijo. Judíos y habitantes de todos, de todos y habitantes todos de Jerusalén. Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Es tempranito en la mañana todavía. No, es imposible que estén borrachos. Pero lo que yo quiero traer a la atención es que dice que os quede bien claro y prestada atención es no están estos borrachos, pero dice como ustedes piensan, como ustedes suponen diciendo entonces en tres líneas. Sí están borrachos, pero están borrachos de Espíritu Santo, están borrachos de la presencia de Dios en su corazón, es decir, es una llenura de una felicidad impresionante donde al fin ellos pueden experimentar la divinidad de lo que Jesús hablaba. Me imagino a la Virgen María, me imagino a todos los discípulos al fin comprendiendo esto era qué riqueza, con razón tenía tanto amor por nosotros, con razón no permitía que ninguno de nuestros pecados le quitara gracia a él, sino que él daba más gracia, más perdón, más amor. Con razón nos lavó los pies. Todo era claro en ese momento. Es una borrachera, pero espiritual, una borrachera de una llenura de Espíritu Santo hermoso que no tiene nada que ver, por eso dice, no es como ustedes lo suponen. No es una borrachera del mundo que te denigra, que te hace más bien verte ridículo. Esta es una llenura de Espíritu Santo que te da una dignidad incomparable e inesperada. Qué bonito que tuviésemos esa llenura, esa borrachera espiritual muy seguido para poder disfrutar más la Eucaristía, para no dejarnos quitar la paz, que las discusiones nuestras no vayan a terminar nunca en cosas negativas. Por eso es que esta borrachera espiritual de Espíritu Santo produce una alegría intensa en una sobriedad de vida. Te vuelve más sobrio, pero estás tan lleno que estás en una alegría que no es humana, que está más allá, ya es la alegría espiritual. Pues el cristiano espiritual goza de esta gracia y es por eso que es con mi aprobación, ven Espíritu Santo, que esto puede pasar. Número cuatro, ¿por qué Jesús no les reveló esta gracia antes? ¿Se hubiera ahorrado todo el ministerio público? Bueno, pues es que en realidad se los reveló. Se los reveló en la transfiguración, pero no entendieron. Y les dijo, entonces no cuenten nada. Se los reveló caminando sobre las aguas, pero ellos no vieron al Hijo de Dios. Ellos creyeron ver a un fantasma. Lo vieron cuando multiplicó los panes, pero la gente lo que vio fue alguien que les estaba dando comida. Entonces no había una comprensión de lo que realmente se estaba revelando ante sus ojos. Necesitaban algo más grande y Jesús por eso quería dejarlos y les insistía en el Evangelio de San Juan. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me quite del lado de ustedes para que reciban esta gracia del Espíritu que les hará entender todo con claridad. Que les dará, que les hablará, que les testimoniará. Allí sí será más fácil. Por eso ellos solo entendían lo que ellos en su mente cortita creían ver y creer. Un ejemplo que yo pongo, pues, hay muchos más. Pongo este. Imagínese usted que tiene su hija, su hijo, que está chiquitito, y que usted le dice a esta niñita, a ver, mija, suéltate entonces y comienza, aprende a caminar. Y que la niña en sus pensamientos dice, nunca. Te voy a tener al lado mío toda mi vida. No, no va, tu mamá no puede durar toda la vida de la mano tuya. Tú tienes que ser independiente, tienes que aprender a caminar. No, 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 yo me puedo golpear, me puedo caer. Yo no quiero ser independiente de esa manera. Eso crearía una persona que no se desarrolló completamente. Puede pasar con la persona que le hablan como niño chiquito o niña chiquita y no aprende a hablar. Y pasan los años y todavía está hablando enredado y necesita después terapias hasta para poder aprender a modular. Lo que quiero decir es, Jesús en muchas veces trató de decirles a los discípulos, ok, solitos, solitos, caían. Y Pedro de vez en cuando decía cosas muy lindas y Jesús lo soltaba y caía. Y le decía cuando le dijo el Pedro, no, señor, que la cruz no te pase, que Dios te libre de morir así. Y Jesús en ese momento que lo había soltado y vio lo que le dijo, le dijo, apártate de mí, Satanás. No es así. Tú piensas como hombre. Es decir, te solté las manos un poquito para que caminaras como hijo de Dios. Ya estás otra vez en las mismas. Pero Jesús todavía confía en ellos. Y por eso la ascensión al cielo necesita que esto pase para que venga el Espíritu de Dios. Los discípulos no querían soltarse porque era bonito estar con Jesús. Él hacía los milagros. Era un hombre que llamaba la atención. Un hombre con unas palabras hermosas. Hablaba como Dios. Y la gente lo sabía y lo seguía por eso. Por eso la pasión y la crucifixión se volvieron un bloqueo espiritual para los discípulos que no querían salir del aposento santo. Estuvieron bajo llave por mucho tiempo. Y fue el Espíritu Santo el que les hizo abrir las puertas. Se acabó el miedo. Fue el Espíritu Santo que les dio la claridad de la mente para entender todo lo que Jesús les había enseñado. Y por qué se los había dicho. Al soltarse de la mano del Jesús físico, ya a todos nosotros nos agarró el Jesús Espíritu, que era más fuerte. El Jesús físico solamente podía estar en un solo lugar. El Jesús Espíritu está en todos lados. Y como es Dios, Él está de una manera especial contigo, de una manera especial conmigo. Y nos agarra de la mano entonces ahora de una manera diferente para revelarnos a Dios las palabras y que es nuestra vocación, nuestro llamado hacia Él. Tenemos que romper entonces con los miedos de no puedo, Padre, es que yo no sé. El Señor a mí no me ha dado carismas. Tranquilo, tranquila. Tú deja que Él te suelte y tú pide Espíritu Santo y confíale. Llénate de su palabra. Y con corazón y oración de confianza, Señor, ábreme los ojos, ábreme el corazón para poder descubrirte, para poder sentirte, para poder de verdad caminar en donde tú me estás llamando y que el Espíritu quiere revelarme, pero que todavía no me he dejado. Cuando te haces la señal de la cruz por decir algo, fíjate que te estás ofreciendo en confianza total a Dios y estás diciéndolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, Señor, en ese nombre de los tres, yo estoy en tus manos, yo estoy contigo. Pues desde allí, que sea una confianza total durante el día, que si no puedes decir mucho, no se te ocurren palabras, que por lo menos digas eso. Me entrego a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Confía en Él, entonces. Para meditar, reflexionando sobre este momento particular en que estoy viviendo, ¿cómo están las puertas de mi corazón? ¿Cerradas al igual que las del cenáculo? Allá como los discípulos, todavía bajo llave. ¿Qué me lleva a cerrar estas puertas? A no querer trabajar por el Señor, perdonar, actuar, dar testimonio. ¿Es por seguridad para que no tenga ningún reto que hacer, que nadie se vaya a quejar de mí, o para no sentirme molestado por otros? ¿Mis puertas están cerradas para hablar de Dios a los demás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas me dan o transmiten la paz? Entiendo que es Cristo nuestra verdadera paz. La paz que experimento en los sacramentos y en la oración, la pierdo con facilidad. ¿Cómo hacer para que me dure, para que sea una paz duradera? Decimos a veces que la paz a mucha gente le dura en el momento de la comunión hasta que agarra el carro y quiere salir del parqueadero, porque ya ahí pierde la paz. Y es necesario que dure para toda la semana. Váyanse en paz. La misa ha terminado. Y todos decimos, demos gracias al Señor. Pues que dure, que te dure esa paz. El encuentro con Jesús nos llena de alegría. ¿Soy motivo de alegría para los demás? ¿En mi familia? ¿En mi comunidad? El Señor de la paz me envía para anunciarlo. ¿Cómo y con qué ánimo lo hago? Comprendo que también yo, como discípulo del Señor, soy constructor de la paz. ¿A qué me compromete esto? Si yo soy constructor de paz, ¿Qué clase de discípulo soy entonces? ¿O estoy llamado a ser? ¿Cómo bautizados también hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Qué significa para mí esta presencia tan particular de Dios en mi vida? ¿Entiendo que soy templo del Espíritu Santo? ¿Le pido que me guíe y asista en cada momento para hacer su voluntad? ¿Para saber que estoy conectado a Dios? Que seas Espíritu, ven Espíritu Santo. Y ayer pedí por ti, pero hoy vuelvo a pedir por ti y mañana vuelvo a pedir por ti. Porque necesito siempre una renovación de tu presencia, de mi compromiso contigo y que pongas palabras nuevas en mi corazón. ¿En cuáles de mis dones pediría hoy al Señor que me fortalezca? ¿Cuál sientes tú que es un don que tú tienes que puedes trabajar en la iglesia o con tu familia? Y que tú hoy dijeras, necesito que el Señor me fortalezca en este don de nuevo, que renueve mi llamado para poder servirle mejor. Como siempre, recuerden entonces pedir mucho Espíritu Santo. Es el condimento más necesario para la sopa de nuestra vida, para la comida, para que nuestro corazón sea de verdad una ofrenda bella para nuestro Señor. Señor, tantos carismas que tenemos, tenemos muchas fuerzas, muchos regalos y los utilizamos de maneras diferentes. Pero que sea el Espíritu Santo en este momento viniendo y que sea el Espíritu Santo inspirando nuevos carismas en nuestro corazón. Nos hemos acostumbrado, Señor, a hacer ciertas cosas de cierta manera. Que sople tu Espíritu sobre nosotros, que nos enseñe nuevas maneras de ser, como tú le enseñaste a los discípulos que lo que conocían era limitado, pero que había más. Danos y sopla tu Espíritu sobre nosotros, que tu Espíritu testimonie de tu poder, de tu amor, de tu liberación. Para que nosotros también podamos testimoniar en nuestra vida, la maravilla de estar contigo. Gloríficate, Señor, en este tu pueblo, para que este tu pueblo pueda glorificarte. Mira nuestras familias y sopla sobre ellos también, sobre ellas, para que todos puedan quedar llenos de espíritu, de alegría, en una sobria ebriedad espiritual, para ser fuertes cada día y descubrirte más profundamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.